Hola amigos, bienvenido a la presentación de Neo Geo Mini Está el streaming ahí al límite El Neo Geo Mini Shack of Mega Shock, Neo Geo Harta fighting, buenísimo Fatal Fury The King of Fighters Yori Sakasaki Oye, verdaderamente pequeña Yui, USB So a portable battery Will let you take your favorite games anywhere You can connect it to almost anything It has HDMI TV output, a headphone jack And two ports for external controllers The Neo Geo Mini Pad Recreates the design of the Neo Geo CD Available in black and white versions Play with or against your friends It has many convenient features Like pressing start and select at any time while playing To access settings, save or load We're also releasing a Neo Geo Mini international version With black, white and blue simple but modern designs The Neo Geo was first released in 1990 And the Neo Geo Mini carries on its concept Now, let's hear from the key creators of the two Neo Geos ¡Suscríbete al canal! 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 3829, 2002, 2000, 2001, 2002, 2003, Samurai Shodon, Samurai Shodon 4, Samurai Shodon 5 Special, Fatal Fury, Real Boat, Fatal Fury, Fatal Fury 2, Wall Hero is perfect, buenísimo, ese juego me encanta, Kizuna, Art of Fight, buenísimo, Art of Fight 2, ¿no está Art of Fight 2? Ninja Master, Metal Slag, clásico, Slag 1, 2, X, 3, 4, 5 y 6, ¿no? King of Moth no está el 6, Sengoku 3, Chalk Troopers, Burning Fight, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 10, 9, de lucha ¿Terminó? Sí Bueno amigos, eso fue la presentación de NeoGeo Mini Hay que ver el precio digamos lo que importa Si llega a 100 dólares 150 dólares, una locura Pero si llega a un precio razonable puede ser un artículo interesante Digamos es un poco incómodo me lo imagino un poco incómodo para transportarlo como echarle una mochila como una cosa muy voluminosa digamos Pero fuera de eso, se ve interesante que siempre va a estar en la casa probablemente frente a un televisor donde nadie va a jugar en la pantalla de 3,5 pulgadas digamos en estos tiempos a no ser que esté ahí en la pieza jugando a escondir pero generalmente se va a jugar con control en un televisor grande digamos así que eso los dejo y nos vemos en el siguiente video de L3 en el próximo video que es en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias.